A la paz de Dios, ¿qué tal? Un poco hemos quedado con la vida, güey yo, sí. Sí, pues he venido, he venido con el coche, que además aquí, menó follón, que si no se puede pasar, que si pasa, que se aparca afuera, zona azul, que es el parking. Odio los parkings, los odio. No me gustan nada, de verdad. Tanta columna, siempre. Yo es que las odio, de verdad, las columnas. Es que mi coche antes era verde y ahora es blanco y rojo por los lados. Y encima está como metido para adentro, no como yo. Este para afuera. Pero, y además, los parkings, yo no entiendo. ¿Por qué tiene que haber tantas columnas? ¿Por qué? O sea, yo, por ejemplo, yo vivo en mi casa, yo vivo al lado del Puente Hierro, que está al lado del río, no se puede excavar, el parking, han tenido que hacerlo a ras de calle. Bueno, yo, aparte, yo no me compré la plaza garaje, me dieron la opción de no comprarla, sí, porque me pedían 30.000 euros para meter un coche que plantasán 2.000. Esto es como comprarte una caja fuerte de 20 millones de pesetas y meterle un billete de 20 euros. ¡No tiene sentido! Pero, verdad, es necesaria tanta columna. O sea, pues ya te digo, el parking, mi parking está a ras de calle, está lleno de columnas. Pero alrededor, pared con pared, hay un montón de locales, diáfanos, sin columnas, y aquí sí, pero ¿por qué? O sea, yo creo que no están... O sea, tenemos columnas por encima de nuestras posibilidades. O sea, yo creo que esto es una confabulación entre chapistas y arquitectos. Yo creo que las noches de luna llena, los chapistas y arquitectos áragoneses se llevan a los galachos de Juslibol. Sí, sí. Hacen ahí una hoguera gigante, hacen una especie de aquelarre, misa negra, se ponen pelotas, ¡eh, ya, ya, ya! Sí, sí, con mantras, ¡oh, oh! Pobre los chapistas, arquitecto, arquitecto, si metes una columna de más hoy y dos mil euros que te doy, si no, no lo entiendo, de verdad. Tanta columna que hay. Y encima, lo que hará que son todos iguales, que es que son iguales. Yo me pierdo, yo voy con el coche y digo, ¿para qué he pasado? Yo, ¿para qué he pasado? Yo me he perdido, además yo cuando me pierdo, me pierdo a lo grande. Yo me acuerdo que una vez me perdí en el parque del Prica y cuando salí era ya el Carrefour, ¿o sea que...? ¡Ja, ja, ja, ja! Y yo te digo, eso es... Cuando vas en el parque, cuando vas acompañado, o sea, se va solo bien, pero cuando vas acompañado, a mí eso me da mucho miedo, sí, porque como te toque, el copiloto sapiens, este que estás conduciendo por la ciudad, te dice, ¡cuida que se pone rojo! Ya... ya lo he visto. Mira, el carné, el B2, está en fecha, no sé del tónico, que se pone verde. O estás en una curva, vas a mirar y se pone en medio y te quieres quitar que no veo. O si no ves, le dices, viene alguien y te dice, espera. 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 Espera, y tú, pues no pasa ninguno, y el tío, espera, ahora viene uno rojo, ahora, no, espera, dios, macho, ya que estamos jugando, a ver que mi coche es de un color, tú con el rojo, que me toque el amarillo, o sea, que en ese momento, en vez de estar en el coche de tu coche, te gustaría estar en el Aston Martin de James Bond, dan al botón de leyes que saliera el coche disparado, pero ves sin suerte, no se abre el techo y se revienta y la cabeza. Y yo, es que a mí, yo conduzco, yo no controlo los coches, yo los conduzco, yo no sé dónde están ni la varilla de aceite en los coches, de verdad, y hay veces que estás en el coche, estás esperando y oyes un ruido o algo, ahí va, ahí va, pa, 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 y dices tú, ya está, ya está, que empiezas a contar, a ver cuánto me va a costar el taller, pa, 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 y dices tú, ay, será así de galembrague, pa, 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 y te das cuenta que no, que no es en tu coche, que el sonido sale del coche al lado, y baja una ventanilla, sí, porque mi coche es un clásico, y está en el coche al lado, bueno, hay dos versiones, está la de... Que tú tienes este en el corazón, o está la versión maquina de toda la vida, pa, 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 pa Y en cuanto se pone verde, el tío pica rueda. Se ha disparado, pero ha disparado. Y empieza a cruzarse. Y en el siguiente semáforo, frenazo. Y a los tres segundos haces tú. Pero qué tonto que eres. Que a mí esto no me causa ningún respeto, de verdad. ¿Dónde ha quedado? A mí sí que me daba respeto. ¿Dónde ha quedado aquel Renault 11? Pintado a brocha. De rojo, pero que se ve en los películas de la brocha, mal pintado. Con la raya blanca del Starkey Hatch. Y la cinta carrocero colgando. Y cinco macarras de dos metros con greña. Montados en el coche. Tres delante y dos detrás. Y ahí con el salpicadero, con el casete, con todos los cables colgando ahí. Y los camelas, todo lo que dan. Que todo estaba en el semáforo y oías. Entiéndeme, compréndelo. Es imposible nuestro... Si no miro no están, si no miro no están. Y claro, se te iba un poco la vista y te mira. Tú que mira, que mira, toma las llaves, toma las llaves. Y a mí... Que a mí esto sí que me daba un respeto. Pero es pa, pa, pa. A mí eso es ningún respeto. Bueno, yo voy y... ¡Pam! Mira, el piercing, pa' mí, chaval. Que bueno, a mí lo de los piercings a mí me hace mucha gracia porque los colegas me dicen... ¡Mema, eh, no! Ponte un piercing. Y yo, ¿un piercing? ¿Para qué? También es más moderno. Yo no soy moderno, yo soy normal. O sea, digo, hombre, pues ponte un piercing aquí en la ceja o en la nariz. Y yo, que no, que... Oye, a mí... A mí, a mí, a cada uno, claro que quiera. Si hay gente que le gusta tener la cara más hierro que las lentejas, me parece fantástico. Pero que a mí no... Que aparte no me gusta que se me vean. Y yo, hombre, pues ponte un piercing que no se vea. Y yo, ¿dónde me pongo yo un piercing que no se vea? Y yo, hombre, me dice, ponte un piercing en el ombligo. Digo, pues es verdad, no se va a ver. Y yo, no se va a ver, ¿no? Digo, como no le pongo una bola petanca... Y ahora sí... No, 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 que... O me dice, esto me encanta, dice, hombre, o si no, ponte unos aros en los pezones. Y yo, mira, es que me ha de entender, mira, dolor, solo siento dolor con pensarlo. Digo, mira, que no dole, pero ¿cómo no va a doler? O sea, tú cógete un pezón, te lo pretas y te haces, ¡zasca! O sea, estás tres días con una lágrima perpetua. Que tienes que estar bebiendo agua para deshidratarte. Dice, no, hombre, ¿cómo no va a doler? ¿Qué te duermen? Digo, a bofetones te voy a dormir. Pero ¿dónde voy yo? Con dos aros en los pezones, ¿dónde voy? ¿Qué soy? ¿El muñeco de toda historia o qué? Me tira en la niña. ¡Uy! Hola, soy Mariano, te quiero mucho. ¡Uy! ¡Ven conmigo a la cama! Hombre, pausito igual, ¿verdad? Bueno, pero dos aros grandes, sí, eso sí me lo pondría igual. Sí, porque estás en la cocina y el larguiñano que se pone el trapo cocina se lo pone aquí. Pero yo, mira, mira, toma un culo. Uno aquí, mira, y otra aquí. Y mira como las strippers. Bueno, para, para, pero no, 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 no. No, pues a mi mujer se ha aparecido con una niña en el pezón y me dice, hombre, si eres tú, el hombre granada, ¿o qué? Me tira de la niña, cuenta diez y me tira por la ventana. Quita, quita, quita. Y también, mi hermano, mi hermano que me dice, con esto los pistas, me dice, hombre, si no, también te puedes hacer un tatuaje. Y yo, no, no, ¿por qué? No es que no me gusten, sino que no sé lo que va a pasar. Porque tú te haces un tatuaje con una persona normal, ¡bah! Pero yo con este cuerpo, se va ensanchando. Y cada niño que pasa un poquito más, ¿no? Es como un globo, que tú pintas un globo, pintas algo y el globo pierde o gana y no es lo mismo. Pues claro, yo con este cuerpo escombro, yo me pinto un Pokémon aquí y en dos años igual tengo a Jordi Puyol aquí. Que no, que no. Y me dice mi hermano que es una persona que va siempre con bermudas. O sea, la bermuda, el pantalón bermuda es la única prenda que queda mal con todo. Queda mal con todo. Aparte de la bermuda, ¿qué es? Un pantalón largo, corto, un pantalón corto largo, vas a pescar. Hay gente que dice, hombre, seguro que vosotros, muchos de vosotros dieron, mei, yo a veces llevo bermudas. Y yo pregunto, ¿por qué? Hombre, es que hace calor. ¡Cobardes! Que poca rasmia, hay que aguantar un poco. Aparte, mi hermano lleva siempre pantalones y bermudas con bolsillos. Que a veces voy a su casa a comer, me encanta, me dice, oye, que va a comprar el pan. Y se va con el pantalón, lleno de bolsillos y un chaleco de bolsillos también. Digo, ¿pero qué te vas a comprar el pan? ¿Al Amazonas? Que encima va a comprar el pan y tarda. Y a la media hora va, jodio, a ver, que la pasaste. Y me lo encuentro en la puerta del portal fuera así. Y le digo, ¿me pasa que has perdido las llaves? Y me dice, no, si te las tengo, si yo brinco las oigo. Pero que no se lo... Pero bueno, que se me va, se me está hablando de los coches, aparcar. Hay gente que baja la música para aparcar. ¿Por qué? Que ya te lo pregunto, ya te lo pregunto. Y le digo, cuando veo con un colega que la baja, digo, ¿qué pasa? Que no es que me molesta, que te molesta la música. Y le digo, para que la música alta ves menos. Y una luz fuerte oye es peor. Estás sin acabar tú, te falta un hervoro, ¿qué pasa? Yo cuando monto un coche le digo, oye, tú baja la música para aparcar. Y le digo, pues no me monto. La verdad, la verdad que cuando vas en coche es horrible. A veces te enfadas por los atascos. Aparte los atascos, yo no sé, ¿cómo se hace un atasco? De verdad, no sé, yo cuando llego ya están hechos. ¿Cómo se hace un atasco? Yo, sinceramente, yo tengo muchas, muchas, muchas cosas ocultas en la cabeza. Yo creo, sinceramente, que los atascos los crea la policía local. Ojo, ¿eh? Sí, yo creo, sinceramente, que las noches de luna llena, la policía local se va a los galachos de Jusribol. Y cuando los charpistas y los arquitectos ya se han largado con la brasica, las avivan, ¿eh? Y empiezan a ir, ¡eh! Sí, y yo creo que tienen reuniones y dicen, para, para. A ver si con tanto carril bici, con tanta historia, la circulación va a ir bien. Van a pensar que no somos necesarios y van a mandar a la mitad plantilla a la calle. Yo creo que han pensado, vamos a montar todos los días unos chochos de cuidado para no solamente que no echen a nadie, sino que encima coja más gente y encima no vamos antes a almorzar. Porque yo me imagino esos dos locales, esos dos moteros en la Plaza Aragón a las 10 de la mañana, los dos apoyados en la moto con el palico. ¿Qué hora es? Y el otro. Y la hora 10. ¿Y a qué hora almorzamos? A las 11. ¿Y qué hacemos mientras? Vamos a montar un chocho que vas a ver tú, que el otro día el cabo desde aquí en la Plaza Aragón llegó alta la Plaza Europa. Por mis cojones que hoy pasamos el río. Para, a mí se han pitado. Joder, que tengo el coche en doble fila, que encima me la comeré. Bueno, pues nada, voy a poner. Oye, muchas gracias y hasta siempre. ¡He he! ¡He he!